El coordinador general del subsistema de educación comunitaria Pilares, Javier Hidalgo Ponce, dio inicio al primer festival Pilares Chapultepec Naturaleza y Cultura, que se llevará a cabo del 7 al 11 de agosto en diversos espacios como el Bosque de Chapultepec, el Complejo Cultural Los Pinos y el Jardín Escénico en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Se trata de un festival en el que participan los 300 Pilares de la Ciudad de México, en el que se realizarán más de 100 actividades como exposición de emprendimientos, clases de textil, poesía, espectáculos culturales, entre otras cosas. En estos festivales lo que hacemos es que los usuarios de Pilares de las distintas disciplinas y actividades exponen sus actividades que fueron desarrollando los últimos 4 o 5 meses. Este miércoles, el festival dio inicio con la jornada llamada Tejiendo con el Corazón Encontré los Hilos de la Vida, dedicado a los textiles en México, en el que se realizó una clase masiva de telar de cintura, talleres de bordado, así como presentaciones de folclor mexicano. El primer acercamiento que tenemos es en el telar de cintura, también vemos otras técnicas como el zarape o el tapiz. Mis nenas ahorita están haciendo el telar de cintura, que es una técnica ancestral, y empiezan con la técnica de labrado de urdimbre. A partir de la urdimbre, que son los hilos base, es conforme van haciendo sus figuras. El día jueves 8 de agosto, se realizarán tres clases de ballet infantil en el Salón Alcázar del Castillo de Chapultepec. El viernes, las actividades se trasladarán al Parque de Cultura Urbana Parkour y en el Jardín Escénico, con una programación dedicada al Día de las Juventudes. De manera paralela, vamos a tener en el Salón Adolfo López Mateos la exposición de los emprendimientos. En Pilares tenemos desarrollado toda una estrategia de autonomía económica que considera los oficios y estrategia para generar empresas. El sábado, se llevará a cabo el cierre del curso de verano divertido Pilares, en el que participarán más de 12 mil niñas y niños, quienes formarán parte de los diversos talleres que se realizarán ese día. El día domingo, este festival terminará con un par de actividades especiales, entre las que incluye una pasarela de 80 piezas textiles elaboradas por talleristas y usuarios de los diversos pilares, así como un vestido monumental en el que participarán cada uno de los usuarios del taller de textiles y bordado. Ya el domingo vamos a cerrar fuerte con la presentación de la orquesta monumental, hoy con más de 1.300 músicos entre talleristas y usuarios que van a estar en el Hemiciclo a los Niños Héroes a las 9 de la mañana y van a presentar su repertorio. Las actividades comenzarán a partir de las 9 de la mañana y se podrán consultar a través de la página www.pilares.cdmx.gov.mx y en las diversas redes sociales. Con imágenes de Alan Hernández, Jesús Arias.